rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio puntocom en el solidario y vamos a continuar ahora con la vecina zulay mejía le plantea a mi condominio puntocom en esta alianza con el solidario tenemos pendiente una asamblea para varias decisiones importantes te preguntan el día qué pasa si no logramos el quórum necesario la respuesta vecina está en el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal no sé si te acuerdan cuando uno jugaba monopolio y te decía retroceda dos espacios bueno el artículo 24 dice si usted no logra el quórum necesario para realizar una asamblea sea presencial o sea virtual si usted no logra el quórum necesario entonces dice vaya al artículo anterior que es el artículo 23 por el que comienza la ley que nos dice el legislador cuando comienza hablando de la carta consulta que la carta consulta la jamás expedita la más fácil la más sencilla la más barata cero rollos presenciales cero encontronazos cero conflictos en la asamblea utilizando la carta consulta o sea la ley es muy clara la ley comienza diciéndole haga una carta consulta y haga o segundo en el artículo 24 haga una asamblea pero si usted no obtiene el quórum nada que ver de que segunda tercera convocatoria claro a menos que su documento condominio tenga alguna previsión con respecto a eso pero lo importante es que usted se devuelva al artículo 23 y haga una carta consulta artículo 23 de la ley de propiedad horizontal rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio puntocom en el solidario